La mañana de este viernes, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social Silvia Edith Mota Herrera sostuvo una reunión con empresarios, sindicatos y autoridades municipales en Iztaxoquitlán, a donde reconoció que no hay presupuesto para sostener 16 juntas locales del Estado, entre ellas la del municipio de Soquiteco. En Iztaxoquitlán, que realmente no tenía el presupuesto, si ha permanecido la junta y fue la decisión cuando llegamos con el gobernador como Secretaria de Trabajo de que continuara la junta, es porque realmente gracias al apoyo del presidente municipal, que es quien cubre la renta del local, es por lo que continúa la junta aquí, porque de inicio cuando llegué a tomar posesión como Secretaria de Trabajo, pues se hace un análisis y bueno, decía yo, pues no es necesaria la junta de Urizaba o la junta de Ixta, no es necesaria hasta la de Córdoba, porque hace veintitantos años que tuvo a bien el señor gobernador, quien entonces era Secretario de Gobierno, de invitarme como Directora de Trabajo, realmente esa fue parte del trabajo que se hizo y fue descentralizar la Administración de la Justicia Laboral. Todos los que veo aquí son muy jóvenes, pero recuerdo que realmente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje únicamente tenía sus funciones y la administración de la justicia en Jalapa. Fue una inquietud de mi parte que se le externeé al señor Secretario de Gobierno y le pareció muy bien la idea de descentralizar la administración de la justicia laboral. Y entonces se crearon las juntas especiales en Córdoba, en Tuxpan, en Coatzacoalcos, en Veracruz y en Jalapa, que ya estaban. Estas juntas se crearon sin presupuesto, realmente con el mismo personal que se tenía y únicamente, pues, vamos a decir, mandaron un personal que sacaron de una junta para mandarla a otra junta, pero tampoco no se tiene el presupuesto para mantener la renta, la luz, el agua. De igual forma, la Secretaría del Trabajo expresó que tras la reforma laboral desaparecerán las juntas y se convertirán en tribunales laborales, pero se tendrán que crear junto con estos los centros de conciliación, los cuales serán sectorizados a la Secretaría del Trabajo. Yo le preguntaba que si iba a centralizar la administración, qué es lo que tenía en mente en relación a la impartición de la justicia laboral. Y me dijo, si son necesarias las juntas, por decir, los tribunales que en su momento van a cambiar de juntas a tribunales laborales, pues, se establecerán en los mismos lugares en los que viene funcionando la junta. Ahí mismo estableceré los tribunales laborales. Pues, los salarios del personal sí está presupuestado, menos todo lo que es la infraestructura, como es la renta de los locales, lo que es la... y los servicios. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes. ¡Gracias!